La muerte de Michael Rockefeller en Nueva Guinea en 1961 fue inicialmente considerada un ahogamiento, pero algunos creen que en realidad fue asesinado por una tribu. Durante principios de la década de 1960, Michael Rockefeller desapareció en algún lugar de la costa de Papua Nueva Guinea. Su desaparición conmocionó a la nación y provocó una persecución de proporciones históricas. Años más tarde, se descubrió el verdadero destino del heredero de la fortuna de su padre y se reveló que la historia de la muerte de Michael Rockefeller era más inquietante de lo que nadie podría haber imaginado. Michael Clark Rockefeller nació en 1938. Era el hijo menor del gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, y el miembro más joven de una dinastía de millonarios. Fundada por su famoso bisabuelo, John de Rockefeller, una de las personas más ricas que jamás haya existido. Su padre, un prolífico coleccionista de arte, había abierto recientemente el Museo de Arte Primitivo, y sus exhibiciones, incluidas obras nigerianas, aztecas y mayas, cautivaron a Michael. Decidió buscar su propio arte primitivo, un término que se refería al arte no occidental, particularmente el de los pueblos indígenas, y tomó un puesto en el directorio del museo de su padre. Durante la década de 1960, las autoridades coloniales holandesas y los misioneros ya habían estado en la isla durante casi una década. Sin embargo, muchos habitantes de Asmat nunca habían visto a un hombre blanco antes. Con un contacto muy limitado con el mundo exterior, los Asmat creían que la tierra más allá de su isla estaba habitada por espíritus. Por lo tanto, cuando los blancos llegaron del otro lado del mar, los vieron como una especie de seres sobrenaturales. Michael Rockefeller y su equipo de investigadores y documentalistas fueron una curiosidad para el pueblo de Osanep, hogar de una de las principales comunidades Asmat de la isla, y no fueron del todo bienvenidos. Este es un país salvaje y, de alguna manera, más remoto de lo que he visto antes. Escribió Michael en su diario. En 1961, Michael Rockefeller partió nuevamente hacia Nueva Guinea, esta vez acompañado por René Wasing, un antropólogo del gobierno. Cuando el barco en el que viajaban se acercó a Osanep, el 19 de noviembre de 1961, una repentina ráfaga agitó el agua y creó corrientes cruzadas que provocaron que el bote volcara, dejando a Michael y Wasing aferrados al barco. A pesar de encontrarse a 12 millas de la costa, según los informes, Michael le dijo al antropólogo, creo que puedo lograrlo, y se lanzó al agua. Desafortunadamente, nunca se volvió a tener noticias suyas. La familia de Michael invirtió grandes sumas de dinero en la búsqueda del joven Rockefeller. Barcos, aviones y helicópteros recorrieron la región buscando a Michael o alguna señal de su destino. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no pudieron encontrar su cuerpo. Después de nueve días, el ministro holandés declaró, ya no hay ninguna esperanza de encontrar a Michael Rockefeller con vida. Aunque los Rockefeller aún mantenían la esperanza de que Michael pudiera aparecer, decidieron abandonar la isla. Dos semanas después, los holandeses cancelaron la búsqueda. La causa oficial de la muerte de Michael Rockefeller fue registrada como ahogamiento. La misteriosa desaparición de Michael Rockefeller causó una gran conmoción mediática y se extendieron rumores en tabloides y periódicos. Algunos afirmaban que los tiburones lo habían devorado mientras nadaba hacia la isla. Otros sugerían que Michael había escapado a algún lugar de la jungla de Nueva Guinea, huyendo de la jaula dorada de su riqueza. Los holandeses negaron todos estos rumores y dijeron que no pudieron descubrir que le había sucedido. Simplemente, había desaparecido sin dejar rastro. En 2014, Carl Hoffman, reportero de National Geographic, reveló en su libro, Cosecha salvaje, una historia de caníbales, colonialismo y la trágica búsqueda de arte primitivo de Michael Rockefeller, que muchas de las investigaciones, llevadas a cabo por los Países Bajos sobre el asunto, apuntaban a que los Asmat mataron a Michael. Dos misioneros holandeses, que habían vivido en la isla durante años y hablaban la lengua de los Asmat, informaron a las autoridades locales que algunos de ellos habían matado a Michael Rockefeller. Cuando Carl Hoffman, decidió investigar estas afirmaciones de hace 50 años, sobre la muerte de Michael Rockefeller, comenzó por viajar a Osanet. Allí, haciéndose pasar por un periodista, que documentaba la cultura del pueblo Asmat, su intérprete escuchó a un hombre decirle a otro miembro de la tribu, que no hablara del turista estadounidense que había muerto allí. Cuando el intérprete, a instancias de Hoffman, preguntó quién era el hombre, le dijeron que era Michael Rockefeller. Se enteró de que era de conocimiento común en la isla, que el pueblo Asmat de Osanet mató a un hombre blanco, y que no debía mencionarse por temor a represalias. También se enteró de que el asesinato de Michael Rockefeller fue una venganza. En 1957, solo tres años antes de que Rockefeller visitara la isla por primera vez, se produjo una masacre entre dos tribus Asmat. Los pueblos de Osanet y Omadeset mataron a decenas de hombres de cada uno. El gobierno colonial holandés, que recientemente había tomado el control de la isla, intentó poner fin a la violencia. Fueron a desarmar a la remota tribu Osanet, pero una serie de malentendidos culturales, dieron como resultado, que los holandeses abrieran fuego contra los Osanet. En su primer enfrentamiento con armas de fuego, el pueblo de Osanet, fue testigo de como cuatro de sus Chus, líderes de guerra, fueron asesinados a tiros. Fue en este contexto que los miembros de la tribu Osanet, se toparon con Michael Rockefeller, mientras nadaba hacia la costa que rodeaba sus tierras. De acuerdo con un misionero holandés, que escuchó la historia, los miembros de una tribu inicialmente confundieron a Michael con un cocodrilo, pero cuando se acercó, lo identificaron como un hombre blanco, como los colonizadores holandeses. Los hombres con los que se encontró eran Chus, y los hijos de personas que habían fallecido a manos de los holandeses. Según los informes, uno de ellos mencionó, que esta era una oportunidad para equilibrar las cosas con las personas blancas, que siempre habían hablado de ellos. A pesar del miedo que sentían, finalmente lo atacaron. La gente de Osanet, creía que estaban restaurando el equilibrio del mundo, y que, al eliminar a Michael, estaban recuperando el poder y la energía que les habían arrebatado. Después de este evento, hubo una epidemia de cólera en la región, que algunos interpretaron de manera diferente. Aunque muchas personas de SMAD, le contaron esta historia a Hoffman, ninguna de las personas que participaron en el evento se presentó, todos simplemente dijeron que era una historia que habían escuchado. Un día, mientras Hoffman se encontraba en el pueblo, y antes de volver a los Estados Unidos, vio a un miembro de la tribu representando una historia de asesinato a otro miembro. En ella, el personaje de la tribu, fingió matar a alguien con una flecha. Al escuchar palabras relacionadas con el asesinato, Hoffman comenzó a grabar, pero la historia ya había terminado. No obstante, pudo capturar las palabras del narrador, quien le indicó que esa historia, era exclusivamente para ellos, y le prohibió compartirla con otras personas o pueblos. Le advirtió que, si la contaba, algo malo podría suceder. Coméntanos. ¿Qué piensas tú de este caso, y si el chico se merecía un final como este? Solo por tratar de coleccionar algunas piezas que posiblemente ni hubieran sido de interés para el público anglosajón. Suscríbete para más historias interesantes que no conocías acerca de personajes famosos y no tan famosos. ¡Gracias! ¡Gracias!